Arriba, ascensor al piso número 2 seleccionado, piso número 2, izquierda, puerta del salón de desafíos seleccionada, salón de desafíos. Adelante por favor hijo, déjame darte la bienvenida al salón de desafíos. Yo soy probablemente el miembro más viejo y antiguo del club. Parece que todavía no has tomado el curso de introducción con Pablo. Te aconsejo que vayas a tu salón de clases en el piso de abajo para que te enseñe tu espacio. Y luego de esto te esperaré aquí para practicar lo que aprendes. Buena suerte. Piso número 2, abajo, piso número 1, izquierda, salón de clases. Bienvenido. En esta corta clase aprenderemos todo lo necesario para jugar Otelo. El Otelo es un juego en el que dos jugadores, uno blanco y otro negro, se turnan para poner fichas de su color en el tablero. El tablero que usaremos para esta lección tiene 4 filas y 4 columnas, lo que hace un total de 16 espacios para poner fichas. Usa el botón selección y el botón que se encuentra sobre tu mano izquierda para moverte a la esquina de la columna 4 fila 1 del tablero. Y presiona el botón continuar cuando llegues ahí. Derecha, derecha, abajo, 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 patio, derecha, patio. ¡Perfecto! Es hora de que tengamos un juego de práctica de Otelo y aprenderemos el resto por el camino. Yo tomaré las fichas negras y te dejo a ti las fichas blancas. Inicio de partida de Otelo es un tablero de 4x4 espacios. ¡Gracias! ¡Gracias!